Los tigres pintaron de amarillo las calles del poblado, las personas llevaron sus ofrendas y la banda tocó sus mejores zonas, así empezaba la noche en la que su chiapa no durmió, la fiesta del Corpus Christi. El vicario del Santísimo Sacramento del altar avanzó junto con el gigante, el Kalalá y la multitud que se dio cita para esta procesión. Las personas esperaron en la casa donde se resguardó la santa reliquia y le rezaron. Mientras que en la ermita del Santísimo Sacramento del altar, la marimba tocó para los bailadores y los chamulas empezaron con su velación. Las mujeres y hombres vestidos a la usanza tradicional de los altos de Chiapas llegaron en distintos grupos a la ermita, realizaron plegarias, encendieron candelas y realizaron sus danzas. Poco a poco, este grupo se fue haciendo más grande, esperaron la hora para el ritual. En la casa donde se encontraba el vicario del Santísimo Sacramento del altar, las personas esperaron la hora en que se levantaran las míticas danzas del gigante y Kalalá. El recorrido hacia la ermita empezó. La multitud se dirigió durante la madrugada y al llegar a la ermita se realizaron oraciones para dar inicio al ritual. ¡Viva el Señor Dios nuestro! ¡En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Amén! ¡Un aplauso a nuestros platinesos de la Campeza del altar! ¡Aplauso a nuestros platinesos de la Campeza del altar! ¡Aplauso a nuestros platinesos de la Campeza del altar! ¡Aplauso a nuestros platinesos de la Campeza del altar! ¡Aplauso a nuestros platinesos de la Campeza del altar! La batalla se dio en la madrugada del jueves de Corpus Christi, los ancianos y procuradores realizaron plegarias en lengua chiapaneca, en la iglesia de San Esteban Mártir. Las campanadas del templo sonaron. ¡Aplauso a nuestros platinesos de la Campeza del altar! ¡Aplauso a nuestros platinesos de la Campeza del altar! Durante largos minutos, este enfrentamiento tuvo lugar afuera del templo, en donde el Calalá y el Gigante, libraban a la multitud de chamulas. El ritual se llevó a cabo. Los procuradores y ancianos del pueblo se dirigieron con sus candelas a la ermita. Las danzas terminaron y los danzantes descansaron por un momento. Esperaron a que saliera el sol para seguir con la festividad de Corpus Christi, después de la noche en la que su chiapa no durmió. Para la alerta Chiapas, Erick Chandomi. La